Míralo, míralo. No lo veo. Míralo, míralo allá, que ya dos vainas. Ya. Están para hacer pollitos. Quédense, ahí quedan. Los Ángeles y los Unいて, Apenas, sinult Bremen. La Vl Audio, lo tengo que ver ya en somebody. Eso es algún vídeo. Pero tengo muchas preguntas, me da un immigrant. Miren que pichones de cucu Que preciosura Que estoy cerca de ellos Seguro bajando ese hoyo Que es precioso Tener esos animalitos tan cerca Y ese que está allá arriba Será bueno Ese que está allá arriba seguro Anda allá arriba Ya Nos vamos a jugar en otro amigo Ya vayan para allí Miren el nido de ellos parece que está allá arriba Parece que ellos se cayeron de ahí Que no es aquí Que no es aquí ¿Qué haces? Ella no vuela Yo quisiera tocar yo Vuelvo ¿Qué haces? Voy ¿Qué haces? Voy, se cama yo Aquí bajo Aquí bajo En esta parte La mamá Solo se pagaba No, pero no se las las de aquí No, no, no Pero ya Lleva inknuciables Pongo Otro huevo Para ponerlo de eso Ahora etwas Gracias.